y hola 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 muy buen día tarde noche muchachos muchachas como están espero que muy muy bien en esta ocasión vengo trayéndoles el día 11 de mares pirata siendo un capítulo más de la guía estratégica así es que sin más que decir comencemos yo en este juego le dejen guardar y salir los reiniciaremos no tengo nada avanzado es de los dos lanzacocos cañones coco no sé cómo se llamen y tendremos que llegar a los 30 mil puntos y se pone cada vez un poco más difícil la puntuación hay que hacer los posibles combos más los mejores combos por así decirlo calcularle bien donde hay que disparar porque si no le damos a los zombies recuerden que estos van a escapar y pues no queremos eso a ver voy a hacer algo de tiempo voy a tirar al de en medio ahí está vamos a tirarla ahí 4 vamos a juntarles un poco más 8 10.000 no vamos tan mal a ver estos 7 perfecto como de 7 vamos a juntar unos más ahí ahí está bien 4 nada mal ahí está bueno esté bueno el tiro y está bueno este es un gran combo no aquí viene uno más 6 a ver aquí 7 a ver si podemos esperar el de los 10 6 aquí aquí 7 nada más 6 24 de que se logra se logra 6 9 estuvimos a punto de nos faltó un poco más 5 3 bueno pero al menos ya alcanzamos el objetivo 9 4 y esta cosa no carga 4 6 6 vamos 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 perfecto 40.300 y fíjense que en el tercer juego de donde tenemos que matar a los zombies lanzando los cocos nos pedirá 40.000 si no me equivoco y nos dan la planta esta déjenme ver su nombre yo no le digo lanza cocos cañón coco coco cañón bueno casi latino jaja muy bien le daremos salir al mapa espérame tantito yo creo que grabaremos de una vez otro nivel llevamos poco tiempo no quiero solamente subir un vídeo de esta duración así es que vámonos de una vez al día 12 donde conseguiremos una mejora de pala donde utilizando esta conseguiremos 25 adicional cuando quitamos una planta o sea que si una planta vale 100 nos darán 25 al momento de quitarla vaya vaya y bueno volveremos a utilizar el virazol me gustó mucho papapum no sé si utilizar cañón coco coco cañón o no se arriesga el lanzamaíz en este nivel yo creo va a ser indispensable también podremos utilizar el boomerang a ver veremos que tal nos va con el boomerang pincho hierba también de ley si aparecen estos tipos de barril y la nuez veremos que tal nos va si no tendré que repetir pues la verdad yo no quiero eso ya saben siempre es recomendable poner los virazoles las papu pumps como primer ataque para los primeros 3 o 4 zombies que aparezcan y poner los nueces primero donde está la vista al mar aquí pondremos la primera papapum vamos a levantarle un poco nos dan más soles pondremos otro virazol yo creo que pondremos una nuez esperemos no vengan rápido es lo único que quiero otro sol más nos dan más soles un virazol más aquí otra nuez más aquí ahí están nuestras virazoles completas ahora empezamos a juntar puro sol otra papapum aquí otra nuez aquí si aquí pondremos algo yo creo que lo pondremos primero ahí vamos a reducir un poco la velocidad ya que yo estoy medio chaqueto para esto a este a este pondremos otro más ahí nos salta un maíz por acá y otro ahí iremos poniendo también los boomerang y un boomerang aquí una nuez aquí otra pincho hierba por acá y ya empezaron las malas noticias y se van a comer a los trenes a lo mejor quitarla ya que tenemos pincho hierba aquí la pincho hierba es como si mandáramos a alguien a matar no sé pondremos un boomerang aquí otro boomerang acá incursión incursión me cagan las incursiones vaya vaya este nivel ya lo empecé a sentir un poco difícil utilizaremos un nutriente una vez porque si no me descuido un poco pero yo creo que ya lo estamos arreglando pincho hierba aquí es que el problema no sé qué llanta no son los cañones pincho hierba por acá otro pincho hierba más otro pincho hierba más aquí otro aquí y pues ya terminamos lo que es el nivel del puentecito de barco a barco más faltarían los cañones donde traen los zombiditos y otro boomerang perfecto muchachitos ya me había espantado no manche y tenemos la mejora de pala muy bien nivel terminado yo creí que nos habían dado la mejora de pala ya me quedé pensando ahorita dije no me dieron mis soles mientras quitaba las plantas pero ya me di cuenta perfecto desbloqueamos nuestra palita mejora de pala ah se me le di continuar nivel y era en salir del mapa muy bien muchachos muchachas espero les haya gustado si fue así darle un super me gusta suscríbanse para más videos de este tipo el siguiente será el día 13 de mares pirata y darle un super me gusta para que este video sea visto para otras más personas si crees que el canal no olviden también pasarse a mis videos de los eventos y pues nada más yo me despido nos vemos hasta la próxima y adiós